No hay luna más fría que la de los insomnios de los desterrados, ni latido más taladro que aquel de sus desvelos. Se abogan los olores, los ecos de la infancia, las voces, los silencios de los seres amados retumbando en la mente badajo de la ausencia en constante llamado. No hay mentira más piadosa que soñar un regreso sabiendo que no se vuelve jamás a lo pasado. Pero el sentimiento insiste en la añoranza como un bálsamo que cubre ese desgarro del alma desijada de tanto cuanto ama. El desarraigo crece como un árbol de olvido. Cada rama una oración desolada y preso de las horas, los días y los años, el desterrado reza su rosario de lágrimas. Y me dolida sucuita la guitarra desterrada, a velús de alas cansadas, Pero que vive y palpita en el amor que la habita. Y aunque el tiempo le abre heridas, y entre dolores anida, va buscando siempre el cielo. Nunca detiene su vuelo, porque es más fuerte la vida. Quiere el cazador lograr que no crea en mi bolido, y que me sienta batido mucho antes de pelear. Que me arrumbe a jimotear mis derrotas y mis penas, y con el miedo en las venas, caiga mansito en su lazo, pidiéndole a la metazos, que me ponga la cadena. Como el lobo en su guarida reparte amor a sus crías, Se aguanta la rebeldía, la viéndose las heridas, Mas no está ciego ni olvida, ni presume como un pavo. Desconfía de los halagos, no pide piedad ni abrigo, No nació para mendigo, ni tampoco para esclavo. No descansan las hormigas en su trabajo constante, Siempre van para adelante sin acusar la fatiga. El empeño las heridas, pierden la carga al llegar, Se ponen a desandar, El camino recorrido, Y sin un solo gemido, Vuelven a recomenzar. Y sin un solo gemido, Vuelven a recomenzar.